Sed bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico en estos viernes de WandaVision. Ya sabéis que nos encargamos de analizar cada uno de los capítulos semanales que está saliendo de WandaVision. Y vamos con ese capítulo número 7 que me deja un poco loco porque ya habéis visto que estamos entrando en la recta final de la serie. Estamos ya resolviendo tramas pero creo que en este capítulo se ha resuelto una de las tramas más importantes. Una de las cosas que estaba sobrevolando redes sociales y en general internet y que hoy hemos visto que es lo que ha sucedido. Como siempre voy con spoilers. Desde ya vamos a analizar el capítulo número 7 de WandaVision. Bueno, tal y como se dijo, este capítulo es un homenaje a Modern Family y vemos que al principio Wanda, después de lo acontecido en el capítulo número 6, está en la cama. Dice que está de lunes, que está cansada, etc. Y vemos que están los niños en casa y quien no está es Vision. Es interesante que ella está muy cansada, los niños están jugando a la consola, pero desde el primer momento vemos que hay algo que está fallando. Es decir, en la realidad de Wanda hay algo que se le está yendo de las manos porque no tiene sentido. De hecho, a mí me ha hecho mucha gracia porque los niños están jugando a una consola y de repente pasan a tener un mando de la Gamecube y luego pasan a tener el juego 1, por ejemplo. Entonces vemos que ella empieza a desayunar, que también hay cosas que no cuadran y en todo momento te preguntas dónde está Vision porque después de lo acontecido, en el último capítulo, dice que está vivo, está muerto. ¿Dónde está Vision? Wanda entiende ese estar en casa y de hecho ella se lo explica a la cámara como si fuera Claire de Modern Family, que en plan castigo se queda en cuarentena en casa. Pero insisto, en todo momento vemos que hay algo que falla. De hecho, en el exterior no hay señal de televisión y vemos que en SWORD se está preparando algo. Porque hay un momento que el director dice, ¿qué pasa con el equipo? Y le dicen, lo lanzaremos hoy. Entonces, en SWORD está todo bastante convulso y más después de que hayamos visto qué es lo que pretendía, entre comillas, porque tampoco está confirmado al 100%, qué es lo que pretendía hacer el director con Visión. Vemos que al final del capítulo se habla del proyecto Catarata en el que iban a volver a activar a Visión, cosa que seguramente al cámara le hace muchísima ilusión, pero pretendían convertirlo en un arma al servicio del gobierno. Entonces, vemos que desde SWORD todavía no han dicho la última palabra, quedan bastantes cosas por saber todavía, pero tienen un arma. Es lo único que tenemos. Una vez dentro, o sea, si volvemos al interior, no solo Visión se quedó tocado, sino que la doctora también, Darcy también. Entonces, es importante el momento en el que estos dos personajes se encuentran, en el que Visión la desechiza, por decirlo entre comillas. Ella, además, no se extraña, cosa que al principio a mí, pues es como, espérate, todo el mundo se comporta raro cuando le quitan el control mental, pero claro, Darcy no. Ella sabe perfectamente cómo está todo y entonces, digamos que le explica Visión desde los acontecimientos de Infinity War hasta aquí. Cosa que es muy bestia, evidentemente se lo resume, pero queda palpable el dolor de Wanda. Y es como, yo me quedo con una cosa que dice Darcy, que le dice, tenéis que estar juntos. Bueno, es increíble eso, que pese a todo, ella ve que hay amor entre los dos personajes y que está pasando algo muy raro. De hecho, pues bueno, vemos que Visión se acuerda de todo, de todo lo que ha acontecido, etcétera, etcétera. Y vemos que sigue siendo totalmente independiente y autónomo a ese control mental. De hecho, hay un momento que la bruja escarlata le dice a sus hijos, si él no quiere estar aquí, yo no puedo hacer nada. Y es como, entonces reconoces que no lo controlas. Pero claro, es que como ella desde el principio del capítulo nos está diciendo que no sabe lo que está pasando y les dice a sus niños, no tengo ninguna respuesta, pues es que te quedas descolocado. O el momento en el que les dice a los niños, no creáis nada de vuestro tío porque no es vuestro tío. Y Visión luego también era referencia a ese Pietro que Darcy no le sabe contestar. Y entonces es cuando se empieza a... Pues bueno, lo que he dicho que se ha descubierto, la trama que se ha cerrado, que es que Wanda no es quien ha hecho todo esto ella sola, sino que hay alguien por detrás. Y lleva sonando Mephisto, lleva sonando muchas cosas y al final, pues bueno, hemos visto que es otro personaje. No quiero desvelar quién es sin antes decir que hay un momento en el que Wanda está con los niños al principio del capítulo que aparece Agnes, que de hecho dice ha aparecido justo en el momento en el que todo se iba a salir de control. Algo así dice, ¿vale? Y en la forma en la que actúa en este capítulo precisamente, a mí me ha dado la sensación en las notas que tomo mientras voy viendo el capítulo, lo que he dicho es, ¿y si Agnes es el subconsciente de la bruja Escarlata? Claro, me he quedado con eso, en plan que la bruja es como que ha creado a Agnes para que sea como ese subconsciente de emergencia que lo tiene todo controlado, o sea que las funciones básicas las tiene controladas, pero claro, hemos visto que no. Hemos visto que Agnes, pues bueno, es otro personaje que es Angela Harkness, que es un personaje clásico de Marvel, una bruja también ultra poderosa y que bueno, un poco rompe, al menos de momento, con todo lo que se especulaba, ¿no? Todo el tema de Mephisto, que yo no lo descarto que pudiera parecer, pero que de repente hayan recuperado a esta villana, pues a mí sinceramente me parece maravilloso, creo que el enfrentamiento va a ser muy bestia, de hecho, ver que el origen de todo Westview está en el sótano, que tiene como esas raíces y tiene como esos restos mágicos, la verdad es que me ha gustado mucho, es como la típica película de terror, ¿no? Porque de hecho el momento que hay en el sótano así es bastante terrorífico y la verdad es que mola, mola. Hemos visto que hay un libro, ese libro seguramente tiene mucha importancia y pues bueno, aquí también va a jugar un papel muy importante Mónica Rambeau, ya hemos visto que consigue hablar con gente de SWORD, consigue tener un tanque gigantesco, en fin, consigue muchas cosas, pero ni tanque ni leches, si quieres entrar tiene que ser tú con tu cuerpo y ella pues ha desarrollado lo que parece ser, o lo ha desarrollado o ha despertado pues algún tipo de poder que lleva dentro que le hace competir, competir, entendámonos, que puede hablar de tú a tú a la Bruja Escarlata y pues puede que también pueda competir a Ángela Harkness, ¿por qué no? Aunque bueno, decir que la escena post-créditos en la que aparece Pietro, pues en fin, también te deja un poco loco porque claro, ¿quién es este Pietro? ¿Es de otro universo? ¿Es una creación? ¿Quién es? Porque esto es importante saberlo también, por eso digo que lo que he dicho al principio, ¿no? Que se ha resuelto una trama muy importante, es decir, ¿quién es el villano? En este caso la villana, pero claro, quizá me han resuelto demasiado rápido esta trama y no he visto todo lo que hay detrás o las subtramas que en principio deberían haber sido más, vamos a decir, las subtramas más sencillas o menos importantes, entonces creo que eso ha quedado bastante bien. El anuncio Nexus, que es también un villano de una tierra de estas que tiene Marvel por ahí perdidas, el anuncio es de un antidepresivo y pues bueno, aquí simplemente se le hace mención a este villano, yo no lo conozco, lo he buscado y me ha salido que era eso, un héroe, un villano de los cómics. Decir que bueno, lo que entra desde el exterior en Westview, exceptuando a Mónica Rambeau, entra de otra manera, de hecho lo vemos en el coche, y el momento en el que Darcy y por ejemplo Vision no pueden llegar hasta la casa, me ha recordado mucho al show de Truman en el momento en el que él quiere salir del pueblo y no puede llegar, solo que esta vez lo he visto al revés. Me quedo con si todo esto es real, pero claro, real en el sentido, evidentemente Westview entre comillas existe, todo es una creación de Wanda y Ángela Harkness, pero me quedo sin los niños son reales, Pietro es real, Vision está vivo, está muerto, ¿qué es lo que ocurre? Entonces un poquito en los dos capítulos que quedan, si son de una hora nos pueden regalar auténticos momentazos, porque es que claro, pueden pasar mil cosas aquí. Yo creo que el enfrentamiento va a ser épico, porque al final recordemos que Wanda está en ese sótano con Ángela, vemos que Mónica está en el exterior con Pietro y Vision está de camino, entonces en principio hay superioridad de héroes. Sí que es verdad que aquí a lo mejor se me desmonta un poco la teoría que yo tenía de esto solo lo puede arreglar un vengador, pero claro, es que ahora serán dos vengadores y lo que se supone que sea Mónica Rambo que no me queda nada claro. No quiero terminar sin hablar también del momento en el que a modo de sitcom, o bueno, no de sitcom, pero sí, de una serie así de años 50, 60, nos explican cómo de mala es Agnes y sobre todo la musiquita de fondo, que es así como una musiquita cómica y vemos cómo ella todo el rato nos va guiñando el ojo, entonces claro, eso mola mucho y yo en ese momento pensaba que el capítulo iba a continuar y el capítulo se acaba, y es como venga, por favor, no me hagas esto, no me hagas esto porque me has dejado de mal, o sea, me has cerrado una pregunta muy importante, pero igual que ocurría en el otro capítulo, ostras, me sigues levantando demasiadas dudas, me estás generando demasiadas preguntas y claro, no puedo responderlas primero porque no me gusta teorizar, pero claro, me queda en plan, ¿por qué? ¿por qué? Yo quiero más. Entonces nada, nos tendremos que esperar a la semana que viene, yo creo que ha sido un muy buen capítulo, de verdad, esto lo digo en serio, el de la semana pasada me hizo vibrar más y este me ha dejado más como con la boca abierta y es como, ya está, ya está, no me vas a decir nada más, así que nada, nos tendremos que esperar hasta la semana que viene, por supuesto, os traeremos el análisis del capítulo 8 y nada, a ver, intentad pasar la semana lo mejor posible. Y nada más, hasta aquí el vídeo de WandaVision de hoy, si te ha gustado, deja un like, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía y dale a la campanita para estar al loro de todo lo que hacemos. En caja de comentarios, no sé, decidnos qué os ha parecido el capítulo, porque es que yo creo que a todos nos habrá parecido una bestialidad y bueno, pues si queréis hagamos teorías, pero al final nunca se cumple ninguna. Bueno, ya sabéis que nos podéis dejar lo que queráis. Nos podéis seguir en redes sociales como son Twitter e Instagram y como siempre, nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!